Hola mi gente linda de YouTube, ¿cómo están? ¿todo bien? Hoy es día de un nuevo video y hoy, ¿saben qué? Los voy a llevar a la Ruta J, vamos a ir a conocer el Manza, vamos a ir a dar todo un paseo copado, copado, copado. Miren dónde estoy, estoy en la entrada de la ciudad de Ushuaia, donde todos se sacan las fotos acá, miren acá estamos. Pero bueno, sin más preámbulos, nos vamos a la Ruta Nacional Número 3 y nos vamos a la Ruta J. Allá vamos, vamos allá. ¡Gracias! Llegamos al ingreso de la Ruta J, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ingresar a un camino de ripio, porque no está asfaltado. Vieron que la Ruta 3 está toda asfaltada así como esto. Acá comienza el ascenso al Garibaldi, otra cosa para que lo tengan en cuenta. Esta Vialidad Nacional de este lado, así que no hay forma de perderse, hay que seguir la Ruta Complementaria. Y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva. No, 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 no. Nos desviamos un ratito gente, porque antes de irnos al Manza, vamos a ir a un lugar que les quiero mostrar. Ustedes no se pueden ir de Tierra del Fuego sin llevarse la foto de ese lugar. Y queda en esa dirección. Les presento oficialmente el árbol bandera. Tienen que venir a conocerlo. Es hermoso, vamos a acercarnos un poco y les voy a mostrar. Ustedes no se van a perder porque esa ruta que vimos recién allá abajo es la que nos va a indicar que acá está el árbol. Miren lo que es este árbol, la forma que tiene, ¿no? Bien, sí, de verdad te puedes sentar acá y tomarte una foto. Así que bueno, se los quería mostrar para que ustedes también lo conozcan al árbol bandera. Pero bueno, vámonos al Manza. Hasta que por fin llegamos gente linda. Miren donde estamos, estamos en Puerto Almanza. Miren lo que es este lugar. Hoy nos tocó mucho viento, es tan umblado. Tampoco es que hace tanto frío. Pero miren lo que me encontré. Hace un montonazo que no venía por estos lados. Y miren lo que hay acá. Es hermoso lo que hicieron. Puerto Almanza dice, más allá del fin del mundo. Qué bueno que está este cartel. Está genial. Miren lo que es. Ahí está replicado hoy el mar. Pero apa la papa. Miren lo que encontré acá. Dice, foto con tu celular. Vamos a ver qué onda esto. Ahí después la escuela. Ay, bueno, no se salí muy bien. Acá me bajé porque esto se merece una toma. Miren, la centolla borracha. Me muero. Es como que me pareció gracioso ver esta centolla abrazada a un fernet y a una cerveza. Me muero. Me dio risa. Y encima, allá también, hay como... Se ve que ese es como el lugarcito. El que os quita, ¿no? Por acá dice que hay que tocar timbre. Nosotros vinimos desde allá. Ahora es justito. Veo qué pasa acá. Un taxi. Porque, bueno, lo que me estuvieron preguntando los días anteriores era en qué se podía venir acá, ¿no? Y la verdad que estuve averiguando si se puede venir en remis. Está alrededor de 10 mil y algo, 11 mil pesos. Y calculo que un taxi debe estar lo mismo si no tienen excursiones también. Pero quise bajar a mostrarles esto también. Miren, esta escultura es muy bella. Es toda... Es de madera. Es espectacular. Miren lo que es. Se llama Onas Restaurant. Empanada de centolla. Bueno, en este lugar tienen centolla, salmón, róbalo, almejas, mejillones, rabas, langostinos, de todo. Hice otra parada y voy a pasar a comer algo. Porque este lugar siempre lo veo en Facebook, que lo promocionan un montón. Entonces, bueno, quise pasar a probar algo. La verdad, yo no soy mucho del pescado ni de las cosas de mar. Entonces, voy a ver qué opciones tienen. Y miren, se llama El Gran Chaparral. La verdad, tiene linda vista acá al frente. Hoy es un día de semana, así que está bastante tranquilo este lugar. Lo que sí, acá hay que ponerse barbijo para ingresar. Bueno, ya hice un pedido, me pedí unas empanadas. Como les dije, yo no soy buena para comer mariscos. La verdad que no. Estamos en El Gran Chaparral Restaurant de Puerto del Manza. Justo vienen las empanadas. Empanadas típicas chilenas. Ah, empanadas típicas chilenas. Miren lo que son. Están, a ver, vamos a probarlas. Yo pedí de carne. Están ricas. Mmm. Me voy a disfrutar mis empanadas. Después les voy a mostrar a ustedes el lugar. Porque está como bien ambientado. Así como lugares así que hay ahí en la costa de Chile. De Bueno del Sur. Y bueno, se los voy a mostrar. Pero voy a comer mi empanadita. Miren, coman una empanada. Comen. Ahí a todos los suscriptores les mando una empanada. Desde acá, El Gran Chaparral. Bueno, amigos. Recién probé las empanadas tan riquísimas. Ella es Alejandra. Usted es la dueña de este lugar. La cocinera, ¿no? Todo. Veo ahí su delantal muy lindo. Sí. ¿Cuántos años llevó usted aquí, Alejandra? Acá nosotros estamos 23 años. ¿23 años? Y esta idea, ¿cómo surgió a ustedes? ¿Vinieron y acá nos vieron? No, mi esposo es buzo. Él se vino por la cuestión de la pesca. Sí. Y bueno, empezó a venir a trabajar. Y empecé un emprendimiento, pero de hacer pan. Ah, hacer pan. Claro. Pero esto lo ampliamos después. Donde estábamos era una casita chiquita que la gente esperaba afuera para que lleven su pan. Sí, me imagino. Claro. Y veo que ahora venden un montón, o sea, venden una variedad de cosas, muchas cosas. Ahora ya gracias a Dios ya hicimos nuestro local y ya tenemos empanadas. Sí. Las empanadas más típicas que se venden mucho es la empanada de centolla. Ah, las de centolla. Claro. Las empanadas de salmón y de todo. Nunca había tenido la grado de venir, ¿no? Y hoy me quise pasar para mostrarles, ¿no? Para que conozcamos un poquito más. Acá la tenemos a Alejandra. Yo después ahí en el Instagram, en el Facebook. Después también voy a estar poniendo acá su numerito que, bueno, me lo dio ella ahí. Bueno, muchas gracias, Alejandra. No, no, por favor. Ay, pancita llena. Mi corazón está contento. Ah, estoy muy contenta. Están muy ricas las empanadas. Así que súper recomendable acá. Vamos a ir a conocer. Vamos a ir a disfrutar, a chusmear, a ver todo, todo, todo. Lo que hay acá en esta costa porque es un lugar hermoso. Vamos a ir a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá tienen sus botes, sus pequeñas embarcaciones para ir a pescar y para trabajar. Este puerto Almanza está compuesto por toda familia de pescadores, de buzos. Miren lo que es este lugar, esta pequeña embarcación. Me encantan las gaviotas porque ya en Ushuaia vos vas a Ushuaia y ahí están. Venís acá, acá están también navegando. Es increíble. Ay, bueno mi gente linda, yo estoy acá preparadísima para irme a recorrer todo lo que es acá. Miren, no mentira. No se puede. Pero ya me subí el segundo botes que me subí re atrevida. Bueno, desde este lugar, así como estamos, le quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores, a todos los que se suscribieron hace un montón, a los seguidores de Instagram. Y muchas, muchas gracias por el apoyo, por los mensajes lindos. Cualquier info que ustedes necesiten, mándenme un mensajito. Yo a veces, bueno, suelo contestar así como a veces medio tarde, medio que ahí, ¿no? Algunas cosas porque son muchos mensajitos, pero trato de resolver un poco, ¿no? Pero vamos a seguir, vamos a seguir porque, bueno, tenemos mucho por recorrer. Les quiero mostrar este lugar. Miren, esta es la escuela de acá porque, bueno, quizás se preguntarán si será un lugar solo de turismo. No, porque acá también viven familias y chicos. Y miren, esto es, la verdad, una escuela, bueno, que tiene un gran valor, ¿no? Porque tiene el nombre de nuestros 44 héroes del submarino Ara San Juan. Así que quería pasar a mostrarles este lugar que, bueno, me pareció algo importante de mostrárselos. Entre toda la chusmeada que nos pegamos ya todo el viaje, hay todo lo que viene. Miren, vamos a llegar a uno de los lugares que me han estado preguntando. Puerto Pirata y está a 50 metros de acá nomás. Miren, ¿dónde estamos? ¿Qué les parece mi hamaca enorme que tengo acá? Miren, gente linda, esto es lo que se puede hacer en Ushuaia. Estamos en Puerto Pirata, llegamos. Muchos me preguntaron. Creo que hay muchas excursiones a este lugar. Es como media alta y el horno de la mano, como miren las odas que tienen. Todo hecho con madera. Se ve bastante firme. Bueno, mi gente linda, miren la belleza que tenemos acá atrás. Es hermoso. Hermoso, sin palabras. Es un lugar muy lindo. Así que tienen que venir a conocerlo. Si no, bueno, como les dije siempre, es un amiga Chimigú. Lo lleva a diferentes lugares y vinieron hoy hasta acá conmigo hoy. Bueno. Quiero darle las gracias a todos, a todos, a todos por ver este nuevo video. Y bueno, desde este hermoso lugar me voy a despedir de ustedes así, amacándome. Un beso grande a mi gente linda de Yorú. Y espero, los espero en otro próximo video porque seguramente nos vamos a estar amacando, aventurando en otra parte de esta hermosa zona. Un beso grande a mi gente linda de Yorú. Un beso grande a mi gente linda de Yorú.